Si te gusta contar historias y quieres descubrir lo que se siente ser periodista, esta es tu oportunidad. Participa en el concurso intercolegial Mi Primera Cobertura. En un reportaje de máximo dos minutos aborda un tema de interés social relacionado con la COVID-19 que refleje la situación del lugar donde vives. Súbelo a tus redes sociales y etiqueta a la cuenta de la universidad en Instagram, arroba UTE guión bajo oficial. Además, utiliza el hashtag Mi Primera Cobertura. Premiaremos a los 30 mejores trabajos. Esperamos tu reportaje hasta el 27 de agosto de 2021. Inicia ya en el apasionante mundo del periodismo junto a la Universidad UTE. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!